Iniciamos con el detalle de los hechos contándole que 15 días de cuarentena estricta es lo que solicita nuevamente el gobierno central a raíz del aumento de casos de COVID-19. Pero en qué consistiría y cómo se llevaría a cabo este nuevo confinamiento a nivel nacional, nuestro compañero Nelson Quinteros nos tiene el reporte. Desde el 18 de marzo a la fecha El Salvador contabiliza más de 5.336 casos confirmados de COVID-19, 2.094 están activos y se sospecha de al menos 5.213 casos más, razón que ha llevado nuevamente al órgano ejecutivo solicitar al Congreso una nueva cuarentena domiciliar estricta por 15 días y en el cual se suspendan las garantías constitucionales, libertad de circulación, libertad de reunión y a la posibilidad de cambiar o permanecer en el domicilio de otra persona. La propuesta fue presentada por el titular del Ministerio de Salud, Francisco José Alaví, ante el Consejo de Ministros y esta propuesta fue llevada por el equipo jurídico de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, manifestando que la medida efectiva para evitar el contagio masivo de COVID-19 es la cuarentena domiciliar y el distanciamiento social. A la vez que se basan en un estudio del Laboratorio Nacional de Álamos, Estados Unidos, en el que mencionan que con todas las medidas anteriores, la proyección de contagios para El Salvador hasta el 12 de julio sería de 4.033 casos, pero no es así, ahora es de 18.929 casos en el mismo periodo, con un total de 328 muertos. Y ante la reapertura económica fase 1, el Ejecutivo expone que las medidas son necesarias ante el incumplimiento que anteriormente hubo por parte de los salvadoreños y así valorar su desarrollo, tomando en cuenta que solo las personas autorizadas podrían circular tal como se establece en cada fase. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.